Tras el sábado, la minera Las Bambas cierra sus operaciones, perjudicando a gran número de familias y a la economía del país. Las Bambas representan cerca del 15% del país, más de 8 mil trabajadores, 75 mil familias afectadas, además de la generación de empleo e impuestos para el país. Pese a ello, señalaron que el presidente Pedro Castillo ha expresado su compromiso y la participación del Estado en promover un diálogo constructivo y un trabajo conjunto entre Estado, empresa y comunidades. El cierre de las operaciones de la minera Las Bambas significa una pérdida de 5 millones de soles diarios en impuestos. El CEO de la minera negó que hayan sido inflexibles al diálogo con la comunidad de Chumbivilcas. Yo creo que eso es incorrecto. Nosotros tenemos una vocación al diálogo y a trabajar conjuntamente con el Estado y las comunidades, pero esto debe ser un diálogo constructivo, respetuoso y sin condiciones de fuerza. Por su parte, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Raúl Jacob, resaltó que por ambas partes, gobierno y empresas, hay un buen ánimo de proponer cosas para salir adelante.